Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, un día más aquí en mi canal, sencillamente a mi manera. Gracias por estar ahí. Voy a seguir con las recetas de tartas en sartén, pues para darle la oportunidad a las personas que no tengan horno y las puedan hacer en la sartén, una sartén más pequeña, más grande, como queráis. Eso sí, la sartén tiene que ser antiacerente, es muy importante. Además yo le he hecho un poquito de, en mi caso, aceite vegetal y harina, podéis echarle mantequilla si no queréis aceite vegetal, y además también le pongo en la base, le pongo papel de hornear, para, bueno, prevenir que no se queme. Aún así, también yo el fuego lo pongo en el 2, o sea, mínimo prácticamente, en el 2, para que se vaya haciendo a su amor y no se queme. Bueno, voy a hacer una tarta de naranja con almendra. La almendra es opcional, si no queréis echar la almendra, no se la echéis. Si se la echáis, podéis echársela picada, troceada, como yo, por ejemplo, mirad, o podéis echársela prácticamente hecha harina, como queráis, si es que le echáis la almendra. Bueno, los ingredientes os los voy a dejar en la caja de información, os voy a dejar las medidas de la sartén, y si alguna cosa se me olvida, también os la voy a dejar en la caja de información. Esta tarta es muy fácil, es muy rápida, solamente tenemos que colocar en un bol todos los ingredientes, todos, excepto la harina, el polvo de hornear, la sal, la ralladura de naranja, que la tengo aquí, y la almendra, en caso de que se la echéis. Todos los ingredientes están aquí. Lo que hay que hacer es batir enérgicamente durante 3 minutos. Pasados esos 3 minutos, pues nada, integrar la harina, como ya os he dicho, previamente trazada, y vamos a integrar bien la harina. Una vez que tengamos la harina bien integrada, que no haya grumos, que quede una masa homogénea, una masa suavecita, aquí en este punto ya se le echa la almendra, en caso de que quieras echarle almendra, y la ralladura de naranja, y a la sartén. Y ahora, yo lo que hago es que la tapo, y como os he dicho, la pongo en el dos. Si no tenéis tapadera, pues podéis también utilizar papel de aluminio, pero mucho mejor si tenéis tapadera. Así la voy a tener hasta que pinchándola esté cocida. Luego ya os digo el tiempo que me ha llevado. Le voy a dar la vuelta. Mirad, esas burbujitas que salen, es porque ya está. De todas maneras la he pinchado y sale cocida. Ahora ya le doy la vuelta y la pongo por el otro lado, pues dos o tres minutos también para que se haga por el otro lado. Voy a quitarle el papel y la vuelvo a echar. Y ahora la voy a echar otra vez, mirad cómo ha quedado. Si queréis la podéis dejar así, pero bueno, yo en mi caso la voy a dejar que se haga un poquito, que se dore un poquito por el otro lado, por la parte de abajo, ¿eh? La voy canteando como si fuera una tortilla. Y así, pues no sé, tres, cuatro o cinco minutos el tiempo que yo vea. Yo la voy a decorar con una mermelada que tengo aquí de naranja. Podéis decorarla, pues no sé, con muchas cosas, por ejemplo, pues con azúcar glas, una cobertura de chocolate, puede ser el chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche, una cobertura de limón, lo que queráis. Yo en este caso lo voy a echar un poquito de mermelada de naranja. Bueno amigos, pues espero que esta receta os haya sido de alguna utilidad. Si es así, si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros y lo hacéis por favor activar la campanita para que así os vayan llegando los vídeos que voy subiendo. Y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.